Bonjour tout le monde, je m'appelle Laura et bienvenue à mon channel Espero haberlo dicho bien amigos, no quiero ser un fracaso desde ya Y si, básicamente todavía no hay intro, porque no hay presupuesto Je vous invite à vous abonner, en bas, dans le bouton rouge Este es el primer video... Este es el primer video de mi canal Y ustedes querrán saber esta mía que, de donde salió, que le pasa Bueno, si ustedes vienen de mi canal principal, ya saben quien soy yo Mi canal principal se llama Corn Nails, donde tratamos temas de belleza y sobre todo diseños para uñas Y por allá yo les dejé un videíto contándoles que me iba a ir de Colombia Como que así muy por encima, no les dije ni por qué, ni a quién, ni cómo, ni dónde Quería como mezclar las temáticas de mis dos canales Porque siento que si hay alguien que se suscriba a mi canal por estos videos Y luego aparece un video salvaje maquillándome, cosas de ese tipo Pues como que va a haber conflicto entre los temas Entonces decidí abrir este segundo canal como para que sea una charla entre nosotros Para que ustedes puedan ver blogs, puedan ver como muchas cositas que voy a estar viviendo Y que obviamente quiero compartir con todos ustedes Y todos ustedes Bueno, ¿cómo fue que logré irme? ¿Quién me contactó? ¿Qué carajos fue lo que hice? Sin más charladera y sin más cosas Les voy a contar bien por qué me fui de Colombia Y qué es lo que voy a estar haciendo en Francia Estudié aquí en Bogotá Y yo nací en Colombia Y yo estudié en la Universidad de la Sáder Una licencia en inglés, en inglés, en inglés y en español C'est eso que hago Hace dos años que soy profesor de inglés y en francés Si yo les soy sincera amigos, a mí me gusta más el francés que el inglés Pero también soy consciente de que el francés es mi tercera lengua Entonces los que estudian lengua Tal vez en este momento me entiendan Pero uno tiene un revolución en la mente Que es como... En francés y en español Bueno, ustedes saben que en español Hay sustantivos femeninos y masculinos y plurales En francés también Pero entonces, ¿qué pasa? En español carro es masculino Uno dice el carro, ¿no? Pero en francés no En francés es femenino Entonces uno dice la carro Entonces uno dice la voiture En francés ¿Eso no les causa conflicto? O sea, el hecho de que algo en español sea masculino Pero en francés es femenino ¿Alguien me entiende? ¿Me oyen mis vidas? Entonces, más o menos cuando estaba como en noveno semestre Yo me presenté a una beca a través del ICTEX Amigos, yo les recomiendo muchísimo que estén revisando las becas Que se están ofertando por el ICTEX Muchas veces ellos son solo el facilitador Como el comunicador entre las dos partes de la beca Y ustedes no tienen que pagar absolutamente nada Por ese proceso Crean de que las oportunidades a veces están ahí Y nosotros simplemente como que no buscamos Ya tiempito se ofertan unas becas de asistencias De español en países extranjeros ¿Qué fue a lo que yo me presenté? Entonces, no, pues obviamente sí Fue un montón de papeleo Eso lleva tiempo, lleva dinero Yo me presenté más o menos en diciembre del año pasado Y me dijeron respuesta de mi beca hasta mayo de este año O sea, pues yo estaba hypercontente Entonces yo voy a ir a una ciudad Que es súper cerca a Clermont-Ferrand Que es au sud de la France Obviamente no les puedo decir ni en qué colegio Ni de dónde el profesor No, porque son como datos confidenciales Entonces estoy muy, muy feliz Y precisamente porque abrí este canal Es porque quiero mostrarles mucho De lo que voy a vivir durante estos ocho meses Que voy a estar en Francia Como los supermercados La gente, las calles ¿Saben qué? Pues la cultura latina guapachosa Es muy diferente a la cultura europea Entonces como que si va a haber un choque ahí O bueno, yo voy preparada para que haya un choque Y bueno, básicamente eso será lo que pondré en este canal Obviamente los primeros días voy a estar perdida Porque tengo que mandar poner internet Donde me voy a quedar Y ese tipo de cosas Pero estoy segura que volveré Con muy buen contenido para ustedes Voy a extrañar mi Fanda Con mis historias de Instagram Pues les voy a estar contando cositas y demás Entonces todas están muy invitadas Y todos también Discúlpenme chicos Pero es que es la costumbre como en mi canal de belleza Como que es muy raro que un hombre te vea Además de mi novio Es raro Si digo amigas todo el tiempo No se sientan excluidos Yo también pienso en ustedes Y pues bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Si ustedes quieren saber más cositas De cómo fue el proceso De qué papel estuve que llevar Que cómo fue la cosa Díganme aquí abajito en los comentarios Para yo hacerles un video única y exclusivamente sobre eso Yo les mando un abrazo gigante desde acá Y los veo en un próximo video Bye Bye